Hoy el Estado de Guerrero, hoy Acapulco, ha recibido una inversión de Conagua que nunca la había habido en la historia del Estado de Guerrero ni en la historia de Acapulco. Después, si bien es cierto que el gobierno del Estado y la Federación se hizo el acueducto de López de Chapultepec, y después de los fenómenos naturales que tuvimos, Ingrid y Manuel, la inversión ha sido millonaria para Acapulco. Gracias.